Bueno amigo, pues aquí ya vamos al río, ¿verdad? Sí, a la ropa. A lavar la ropa. Ajá, una ropita, vamos a ir a lavar. Ajá. Es como algo, chiquito al agua. Cuidado, les va a aparecer. Cuidado, les va a aparecer un cocodrilo. Ay, no, ay, no. La gente también. Yo no me vago sin cauce. ¿Por qué? Lastiman las piedras. Ay, está bien helada el agua para todo. Sí. Y no se mira. No se mira bien. Ah, pero aquí es solo arenita. Es solo arenita. Ah, sí. Ya lo sentí con el canal. ¿Qué? No hay nada. Eso es de una atarraya que está colgada ahí. Bien, así se ve que es una atarraya. Bien, una atarraya. ¿Y eso por qué está ahí o qué? Para pescar viene. El Davi. Ah, ¿y ustedes? Ahí lo dejan. Sí. Qué raro, dije ya. El Davi cuando viene a pescar y ahí. Miren el río. Ah, está en lavanda también, ¿eh? Sí, está en lavanda. Sí, está en lavanda. Ay, no, yo de buena mañana. Eso va frío. Mi lavadero se quedó abajo. Ah. Se va abajo del otro. Allá. Oye, ve. Allá ve. Allá. Ajá. Y déjalo todo el mundo. La vas a un parbollos y después la voy para yo. ¿No? Allá ve más para allá. No hay lavadero. Esto te va a dar el vuelo. No hay lavadero. Ven aquí, ¿sabes? Ah, está hundido. Ajá. Está hundido y el trim. Bien sucio está el agua también porque lo que pasa es que están arreglando. ¿Qué están arreglando ahí? Los rellenos. Que me van a empezar a pasar los triples, los trailers. Ah. No saques, o sea, por poco sacarlo porque si no. Lo está gustándolo. Ajá. No sé si el lado más no es. El blanco no lo vayas a meter porque está bien sucio el agua. Ajá. Y se mira que. Ay, ¿qué cayó? Jabón, su jabón cayó para mí. ¿Su jabón se me fue? Sí, está hondo aquí. Está hondo. ¿Está claro el agua? Sí. Mucha yo aquí sé que estripé. A ver. Ay, no. A mí por eso me da miedo. Me da miedo. A la vez da miedo porque uno no sabe qué hay en el río. Ajá. Calidad hubiera, hubiera dos lavaderas. Sí. ¿Se puede arreglar el otro? Pero no sé, mira, a mí me da miedo meter la mano bajo el agua. Pío, que te chupo. Están a la cámara y la gente le va a hacer. A mí también me da un poco miedo. No se puede porque pesa. No se puede lavar un pariós. Sí, porque pesa. Y es chulo para lavar. A mí casi no me gusta lavar. ¿No te gusta lavar el río? No, me da miedo. A mí sí me gusta. Porque en el río más rápido. No hay más que te quedas cerca. O sea, hay posibilidad. Pero a veces conmigo puede estar lejos del río. Ah, sí. Para venir al zanjoncito que pasa allá, me queda lejos. Para ir a papá, me queda lejos. Sí. Mejora en la casa. ¿Cambio qué vez quedas? Mejora en la casa. Ya todo lo que yo junto y me voy para el río. Y en mi casa ya he terminado de lavar. Ajá. Así uno, uno, tras uno. Es que lo vas a colgar. Es que lo iban para que se... O que la haces y lo carré y... Eso, yo la hago y vos lo... Carrías, ajá, lo carrías y una de esas, la pita. Ay, ma. Ya me mojé, yo no sirvo para lavar en el río. Mira, ya me mojé, ya. Ya te... Ay, un poquito. Pero así como se me estaba linda la caña por el río. Ay, no. Yo soy como si me deslizara bien. Ajá. Miendo si lavo bien. Miendo si lavo bien. Lado pues. Yo si lavo bien. Ajá. Que de modo como hacerlo. Y a mí me gusta lavar también, pero cuando... A veces el blanco no le sale el susto. Tiene que... Ajá. Y dejarlo con jabón. Pero uno tiene que restregarlo. Ajá. Después dejarlo con jabón. Yo trabajé una en Santa Pura Huida. Ajá. Nos pagaban este 25 por lavar un gran tonel. Pero a la dueña de la ropa no le gustaba que... Digamos que a la ropa blanca no se le echara cloro. Y a los pantalones no se le utilizaba cepillo para despercudirlo. Pura mano. Ajá. Por eso sentí que me fue a apelizar en ti. Bien, ay. Y más cuando está sucio. Este... Cae más. Ajá. Cuando está sucio cae. Sí, cae más. Ajá. Cae más. No. Mira. ¿Dónde vas a ir? Anda pues. Aprenderla. Ahí. La vez que uno le da miedo, que se corría, no va para allá. Sí. Suelta un olor. Cree que algún... ¿Cómo se llama? Culebra se estaba cambiando. No, dicen... Hay algunos dicen que cuando... Ajá. Cuando se hiere, puro cebo. Ajá. Las culebras están cambiando. Se están cambiando de... De ropa. Ay no. Y aquí todo es... Las culebras igual como una persona se cambian de... Ellos se cambian de su pellejo. Ajá. Ajá. ¿Qué es lo que se pegó? ¿Se pegó? Es que hay algunos vestidos son así. Ay no. Me dio miedo en esos olor bonos. Ajá. No, es que sí es eso. Me dio miedo el agua. Tu mera le da miedo el agua a ese. Vamos a ir a ver. Pero ya que todo estamos lavando. Mueve sentadota ahí, mire. Sí boludo, sí. Vamos a ver que afuera es su transmisora. No, 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 no. ¿Por qué tan dañada? Es que me cae más que nosotros estábamos allá y... Viene sentada ahí lavando a nosotros y ahí sentada como que estuviera ahí supervisando las cosas. Me trago en la nariz. Si yo te quiero mi hermano y mi lavar, que era en el río. Yo había dado pena. Mira la nariz. Mira, morado está. Ajá. Ay no, mucha. ¡Astri! 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 ¡Astri, anda! ¡Oh, cara, Astri! No, Astri, mirá, lo vas a ahogar vos. Está sentada como que sentada, le están pagando también ahí. Pero una piedra ahí también. Ahogándola, la quiere, la quiere ahogar. Tú mera. ¿Qué fue? No, no se viven ustedes, dijeron que iban a... Es que lo que pasa es que la Lucia ahí se quedó sentada. No, no estaba ahí sentada, mire. Míndolo como que afuera, le aquí está super guisando los coches y uno se está lavando bien. Es que no les ayude, ¿se va a desmayar usted? No, allá estaba sentada. Sí, ya le vamos. ¿Cuál se la...? Se desmayó. Se desmayó la Lucy. La Lucy se desmayó toda. Allá se quedó sentada por el Astri y le cayó mal. Yo lavé una, se lavo una. Por eso nosotros nos quedamos con ella, Marcela. Ajá. La comida, ¿no? Pero un ratito cada uno así. Sí, así estábamos haciendo por loco. No, que uno lave y la otra... La otra no irá a tender. Tu mera. Sentadota. Princesa, afuera. Es que me da miedo el agua. No, fuera mujer también, para no tenerle miedo. Sálate la tumba, pues. Cállame, si puedes. Sentadota, como que... Ay, ya, pues todo amo suyo. Y si va a ganar tu día, pues qué bien. Y si yo no, yo no. Todavía le vas ahí para la cara. Ajá, te hubieras quedado ya con la tona. Según la tona, todos estamos lavando aquí. Y ella sentada ya. Ajá, y no, y ni lo que solo nosotros. Y ella sentada ya, a ver si ya no tenía ganas de venir. No hubiera venido, hubiera dicho, mire, yo no tengo ganas de ir hoy. O se hubiera quedado. Ya la tona, ya la lavamos. Va a empezar allí también. Cuidado, Marcela. Cuidado, si no. Son el lugar, el lugar que a la luz era ahogar, la ahogada deña Marcela. A todo gusto emplear eso también. Un ratito cada uno y ya. Ajá. Lo que ella ha dicho que no se deja. La luz, ella ha dicho que no se deja. Y... La luz, ella ha dicho que no se deja.